¿De qué debía ser? Era algo tonto pensarlo mucho. Incluso era tonto tener miedo de siquiera aparecer en una cita con aquella mujer. Jung era una mujer inigualable, alta, morena y siempre vestida de negro con los pies de pasta sobre el puente de su nariz. Era notable, por lo profeta que era su dentadura, que durante su adolescencia los brackets la habían acompañado. Y ella era mi cita hija de la noche. ¿Qué mujer de taxa libre me quería? ¿Y por qué ella querría reunirse conmigo en este bar deportivo? Las vio desde la ventana del local y ella traía una pequeña sonrisa, pequeña como mis manos y mis pies, como mi cuerpo. Yo era pequeña, pero mi nombre era grande, grande, yo lo sabía. ¿Y por qué Jung saldría conmigo? Leopatra, una mujer pálida, pequeña pero corruptosa. ¿Por qué? No era nada diferente a otros y en cambio ella tenía todo. ¿Y por qué yo estaba tan insegura? Pensé sacando pecho, mostrando una sonrisa y entrando al lugar. Sin total, ella me quería igual. Segura como el infierno que aquella era una verdad. Porque de ninguna manera me hubiera dejado invitarla a estúpidos lugares para solo pasar el rato y hablar sobre libros. De ninguna manera, Jung me hubiera dejado besarla como lo hago. Tal vez nuestros nombres eran de diferentes mitologías, pero nosotras no éramos tan diferentes. A veces, no sé cuántas por semana, el bar me insta a entrar. Cálido y bullicioso, parece siempre lleno de risas y ricos aromas. Café recién molido, el pst de una tapita de coca que se abre, los chistes juveniles que entran desde la cancha de tenis. Hay una mujer sentada junto a un percanal que era a la calle. Qué extraña es. Huele a nartalina. Entró con su perrito y nadie le dijo nada. Lo ata a la pata de la mesa. Pide un té, lo mira, lo revuelve y escribe algo en una servillera. ¿Qué escribirá? La gente no repara en ella. Se levanta, sonríe, más me intriga. Suelta al perro y él la sigue. Destino, el baño. Media hora y no sale. Un escalofrío corre por mi espalda. Disimulo y me arribo a la mesa para agarrar el papel que escribió. Estoy ansiosa por saber qué dice. Cada uno y lo suyo. Nadie me mira. Leo. Soy feliz. Hoy alguien me preparó en mí. Levanto la vista. Me choco con unos ojos fijos que me observan. Disculpa, la señora que estaba acá. La señora del perrito. El mozo me mira al borrón y me contesta. Hace mucho que no viene al bar. Quizás tres o cuatro semanas. Acaricio el papel en mi bolsillo. Como acariciándola para hacerla más feliz. Y salva al mundo. Gracias.